buenas tardes bueno aquí estamos ya empezando otro trabajito por aquí lo vamos a poner vamos a darles aquí un poquito de lo que estamos haciendo a ver si les sirve por ahí entonces este empezamos muchas gracias y mucho gusto por todo vamos a empezar el vídeo es muy contento de estar subiendo los vídeos ahí para que lo miren para que vayan aprendiendo un poco de lo que hago todos los días o de lo que hacemos entre todos ok entre toda la gente que nos dedicamos a esta la construcción y a todo ahí van a ver de todo en el canal un poquito de todo y si les sirve algo pues ahí les queda entonces empezamos aquí en este trabajo que estamos aquí miren este ahí les voy a demostrar un poco aquí estamos en este trabajo tenemos esta piscina que está por acá le vamos a hacer el coping si le vas a hacer muchas cosas pero ahorita vamos nomás hacer lo que es el overflow que le llaman esta piscina no tiene overflow de hecho le voy a hacer toda la plomería ya medio puse los motos el motor aquí en este lado sólo fue temporalmente ahí está temporalmente pero vamos a hacerlo a hacerle todas las actions le vamos a poner otro motor en otras en otros en otro sitio vamos a organizar todo bien y porque se canceló lo que es el jacuzzi aquí lo pueden ver que está cancelado lo cerramos le vamos a poner un árbol entonces este así lo lo quieren las las gentes esta casa este ya la he puesto en otro vídeo otros trabajos que hemos hecho es una casa muy famosa que si la buscan en el google este casas históricas ahí la encuentran y la pueden ver cómo está muy bonita la casa muy con unos diseños muy bonitos el señor que construyó esta casa dicen que no más hizo tres casas de éstas así muy muy famoso el señor este y las casas pues ya quedaron quedaron para la historia esto está aquí situada en verley hills una casa muy bonita pero bueno eso no es el caso vamos a seguirles a diciendo un trabajito que estamos haciendo por acá en esta piscina si pueden ver aquí vamos a poner el overflow no tiene otro la piscina en la que se encarga de sacar el agua cuando llueve tiene que haber un le llaman en inglés el overflow es una pipa que es nivel de agua cuando el agua se empieza a la piscina se empieza a subirle el agua entonces esa pipa se encarga de sacar el agua hacia afuera hacia los drenajes y mantener la piscina en un solo nivel entonces este ahí vamos a cortar esa área para poner la pipa y aquí tenemos ya lo que es el nivel lo que es el agua del drenaje aquí lo sacamos entonces aquí lo tenemos ahí lo pueden ver ya acabamos de poner la T allí en esa área y en esta tenemos la T aquí este tipo de pipas aquí es un poco complicado para ponerlas tenemos varias formas como poner esta T una T es cortar cabal 6 y media pulgada exactitos aquí 6 y media y va a calentar esta área de la pipa al fondo ya que la tiene aguada ya hecha lo que es el glue sube la pipa mete hacia adentro hacia el fondo va a entrar completamente todo va a entrar y ya regresa la mitad entonces va a quedar media pulgada en esta área y media pulgada en esta área acuérdense que esta pipa es de drenaje esta no lleva presión entonces no 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 hay problema no se puede hacer en pipas de agua de alta presión ahí hace se utilizan otras formas pero en esta forma también se puede cortar la pipa aquí las cartas alas baja la T y pones un un rober bushen le llaman que es un 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 coupling de 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 plástico que van a esta de hule que van a esta área y otro acá y se puede hacer la otra forma es usar una pipa esta pipa también con coupling este es eso es un poquito un poquito el trabajo bastante mejor se pone este pedazo se mete en la T y en lo que es esta parte se mete en la pipa hacia el fondo se mete todo cuatro pulgadas y después se regresa dos hasta acá entonces van a quedar dos pulgadas en esta área o sea va a quedar hasta acá y va a quedar hasta acá esa es otra son tres formas las que les estoy poniendo ahí si les sirve cualquiera de las tres pues ahí está cuando no se puede hacer cuando no hay forma donde hacer hoyos grandes de las pipas que las pipas ya están puestas son para hacer para hacer amarres para hacer una conexión ahí entonces eso es lo que trabaja muy bien en eso hay muchas formas en esta con los años se van agarrando muchos tips cómo hacer hacer todo eso entonces aquí vamos a conectar el overflow aquí lo pueden ver ahí lo vamos a poner y el motivo de esta zanja es porque no nomás va el overflow vamos a poner una pipa vamos a hacer un hoyo en la piscina en la parte de abajo se hace un hoyo y se le llaman la fuel line en la que se encarga de tener el agua al mismo nivel que cualquier agua cualquier agua que necesite la piscina y lo mete hay varias formas también de hacerlo una de la forma es de poner una pipa se mete un sensor y allá en aquella esquina del sensor y allí se pone una cajita en una ploga eléctrica y ese sensor se mete en una pipa que va de ahí y ese sensor cuando hace falta agua el prende entonces prende una válvula que le da agua a la piscina la fuel line que le llaman la que se encarga de mantener la piscina llena ese es un sistema otro sistema es en poner una válvula así como las que están allí las que pueden ver en esa esquina se pone otra válvula y se pone con un reloj y se le pone dos minutos diarios o un minuto diario y el que se monta aprendiendo todos los días y se encarga de mantener lo que es la piscina también a nivel de agua entonces tenemos el otro que es el que vamos a poner ahorita que se mete una pipa de una y media pulgada se corren de aquí hasta allá y se pone allí un ken que le llaman es un tambo vamos a poner como ese entonces el que se pone allí tiene adentro un flotador entonces ese flotador se anivela a la altura de la piscina la altura que uno quiere entonces cuando la piscina baja baja el nivel adentro también de ese y esa válvula abre tiene un flotador como un flotador de un baño y es el que se encarga de estar manteniendo la piscina llena y a cada que necesita agua él sigue echándole cada que el flotador baja porque la piscina pierde agua él está llenando toda la piscina va a mantenerse un solo nivel mantener un solo nivel de agua y como les vuelvo a repetir cuando ya él se cuando ya está lloviendo y está cayendo mucha agua o hay demasiada agua en la piscina el mismo el mismo overflow que ponemos acaso que se encarga los que hacen piscina pues ya ellos saben ellos también el que no pues como les digo hay una idea cómo se hace todo eso y a esta piscina le voy a sacar todos los un todo lo que son los un sac los sáculos los del esquemas y todos los que son los retornos que están allí miren eso los pueden ver ahí en cada esquina ahí está uno ahí está uno y ya está otro todos esos todos esos voy a sacar todo nuevo para acá lo voy a llevar hacia el motor lo voy a meter hacia la parte de arriba ya tengo la área donde voy a poner las pompas entonces este va para largo este trabajito ahorita sólo les quería explicar de esto que puse iba a poner a grabar la cámara pero por mucho ruido que teníamos son los jackhammer no pude hacerlo y ahorita ya que puse la t y me acordé para haberles explicado pero bueno ya ya más o menos les expliqué cómo se pone esa t para no no hacer hoyos cuando así les toca andar haciendo movimientos abajo donde va todos los drenajes no haya que no haya que hacer un hoyo demasiado grande con un hoyo pequeño uno ya se regresa y hace todas las conexiones allí entonces ahorita en cuanto me lleguen las partes pues ya ya jalo todo para acá aquí lo que hice fue hacer un hoyo para no demoler porque pues lo que me dijeron pues que demoliera todo toda esta área pero no quise seguirle demoliendo lo que pase lo que voy a hacer es meter la pipa por abajo ahí ya tengo ya tengo el hoyo ya tengo el agujero en la parte de abajo que sale hasta el otro lado ya me ahorre la me ahorre la el jackhammer el concreto volar el concreto y aquí aquí es donde voy a a cortar ahí voy a cortar la pipa y voy a cortar la pipa en esa área ahí le pongo el 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 que el bote que va a nivel de acá arriba para ponerle su tapadera y adentro va el flotador y aquí le meto la pipa de dos pulgadas por un lado y aquí le pongo el que le hago el regulador que me vengo aquí le pongo regulador conecto el bote y al agua le entra él y él cuando necesite agua cuando la piscina va aquí el flotador se encarga de estar levantando agua y la piscina se mantiene a un solo nivel todo esto que está aquí pues esto si va a ser basura porque esto era del jacuzzi antes con que llenaban la piscina y una para llenar arriba también en la fuel line era manual esta se abre la manual la válvula todos los días y en una piscina pero ahora ya va ya va a quedar este automática ella sola se va a estar se va a estar llenando y todo esto era todas las cosas que están aquí era muy viejo todo eso y se está anivelando se está acondicionando otra vez a la mejor manera entonces está haciendo todo lo mejor por mantenerla ahí ven una pipa de retorno que baje porque pues todo había líquido las pipas se me dañaron de la piscina entonces ahora por ahí bajé una solo para mantener la pipa trabajando para mantener la piscina en buen estado ya que tenga todo el material listo para lo que es cambiar todo lo que es el copio entonces este ya vamos a sacar el agua y hacer los hoyos que necesito acá en este lado en este lado para poner la la mi pipa de una media abajo y la pipa de overflot ya queda todo muy bien por este lado y vamos a tratar de sellar ahora esto aquí echar concreto echar el concreto allí llenarle con la tierra otra vez compactarle llenar de cemento y volver a ponerlos los tallos esos tallos siempre tratamos la manera de sacarlos lo mejor y el que no pues lo agarramos de aquí ellos no tienen otros más más en unos palets ya juntos de hace tiempo que ellos los van ordenando ahí teniéndolos para hacerle todo lo que necesite la casa porque la casa es muy vieja y bueno la protegen mucho la cuidan mucho que que siga así porque mucha gente la visita por la parte de enfrente mucha gente visita la casa los carros que tienen de hollywood estudios universales y los traen a pasearse y los los traen por ahí entonces bueno este vamos muchas gracias por todo dejamos el vídeo pendiente acá hasta acá no pendiente ya está terminado este poquito sólo les quería dejar eso este continuamos saluditos a toda mi raza por ahí saluditos a estos camaradas que también suben muchos vídeos me gusta mucho sus vídeos que uno va aprendiendo mucho también de todos aprendemos un poco saludos para william delgado saludos para marquitos también que está ahí pendiente muchas gracias mi amigo por por ese like por por estar pendiente de mi canal siempre ahí vamos aprendiendo así aprendo del suyo también y a a todos a todos saludos a todos cuídense mucho nos vemos hasta la próxima cuídense mucho y ya saben próximamente otro vídeo más ahí estamos pendientes y